Las ayudas que recientemente afectaron al municipio de Tepalcatepec, Michoacán, constataron el presunto fraude de exfuncionarios estatales y municipales por la irregular construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, aseguró el Edil Guillermo Valencia Reyes. Según el municipio, esta obra fue realizada sin contar con los permisos correspondientes de la CNA, pues se hizo a la orilla del río que atraviesa la localidad, y ahora con la crecida de la afluente, dicha obra fue destruida. Aquí hay 10 millones de pesos, según, dentro del cauce del río, sin la validación de la Comisión Nacional del Agua, sin muros de protección para dicha obra, y bueno, y cómo está ahora después de la creciente del río, totalmente socavada la obra, y bueno, pues prácticamente se lo llevó, se llevó la planta de tratamiento de aguas residuales del río. Valencia Reyes denunció que el anterior director de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, Roldán Álvarez Ayala, y el expresidente municipal, Uriel Farías, son los que autorizaron esta obra sin los permisos y sin la comprobación de los 10 millones de pesos que supuestamente costó la planta de tratamiento. Pues quien estuvo en la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, en el tiempo que se hizo esta obra, fue Roldán Álvarez Ayala, y bueno, me imagino que, entre otros, son personas que deben de tener cierto grado de responsabilidad. El edil de Tepalcatepec solicitó desde hace un año una auditoría a su antecesor, sin embargo, hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta, a lo que calificó como un robo a su pueblo.